Largaron el premio Petit Wess. Sale rápido hacia la delantera el 3. Bajó un tormento con ventaja sobre el 2 Flygon. Tercer lugar abierto el 7. Timeless Call por el lado exterior de la pista. Avanza el 9. Aleggi. Quinto lugar para el 1. Zumba Wells por el lado exterior el 6. Talento Export. Descontado los primeros metros de la prueba. En la delantera el número 3. Bajó un tormento del Stutt Los Dago. Dos cuerpos y medio de ventaja. Sobre el 7. Timeless Call de la caballeriza Mis Nietos de Tucumán. Que lucha con el 9. Aleggi. El segundo lugar del Stutt La Hazzmincita de Azul. La cuarta posición para el 6. Talento Export. Del Stutt Mamina. 24-46. Los 400 iniciales ya enfrentan los 1500. En la punta el número 3. Bajó un tormento. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 9. Aleggi. A tres cuervos por dentro queda el favorito el 1. Zumba Wells por el lado exterior de la pista. Viene ganando terreno el número 7. Timeless Call. Más abierto lo viene haciendo el 6. Talento Export. Por 47-30 cuando adoran a la recta opuesta. Como puntero el número 3. Bajó un tormento. Con el cuerpo de ventaja que mantiene siempre sobre el 9. Aleggi. La tercera colocación por el lado interior para el 1. Zumba Wells. Cuarto lugar para el 7. Timeless Call. Quinta posición para el 5. Bat Pancho abierto. Avanza el 6. Talento Export en otro pelotón. Viene corriendo por dentro el 4. Ghost Sound. Enfrentan los 800 metros. En un minuto 10 segundos. 80 y 8 centésimos. Y se juntan ahora en lucha. Por el lado interior el 1. Zumba Wells. Abierto el 3. Bajó un tormento. Más abierto lo hace el 9. Aleggi. Recta final. 600 metros para el disco. En la vanguardia el 1. Zumba Wells por los palos. El 4. Ghost Sound. Va en busca del puntero. Ahora por el lado exterior de la pista lo hace el 9. Aleggi en larga carga. Media cancha el número 7. Timeless Call. Dejan los 400 metros finales en la punta. El número 1. Zumba Wells. A rigor del átigo. Manteniendo pequeña ventaja sobre el 4. Ghost Sound. Que lo va igualando la tercera posición. A varios cuerpos para el número 9. Aleggi. Enfrentan ya los últimos 250 metros. Cabeza. Cabeza. 1 y el 4. 4 y 1 por el primer lugar. 150 por el disco. Sin sacarse ventaja. El 1. Zumba Wells por dentro. Abierto el 4. Ghost Sound. Pocos metros. Por el disco. Vuelve por dentro el 1. Zumba Wells. Logra estirar medio cuerpo sobre el 4. Ghost Sound. Y cruzaron el disco.